pensaba que estabas grabando ya desde el principio no está quedado en petit comité sí sí de hecho bueno ahora sí estamos grabando para quien esté viendo esto que se suman las masterminds porque abrimos sala a veces un poco antes y ahí hay conversaciones muy interesantes así que así que nada ahora sí quinta mastermind de periquitos ya estamos a 6 de octubre y nada pues lo dicho vale sí que molaría tener algún live por ahí con vosotras y con que lo dicho con que quiera sumarse y hacer ruido y hablar de lo que nos gusta al final se trata de se trata de eso nada yo bueno tengo muchos temas apuntados de por ejemplo pues ya nos hicimos ahí hiciste prácticamente una súper larga y creo que se va alargando porque también voy voy añadiendo temas y iremos añadiendo temas y ahora estamos en época de cría y tal pero bueno luego creo que se sumará también antonio que se pasaría más tarde pero bueno pensando por villanos por ejemplo si tienes algo a comentar aparte de los temas no sé algo que quieras comentar o cuál es el siguiente paso con tus periquitos no sé que tengas el siguiente paso con ellos es no sé cuando si voy mañana o el sábado o el domingo que ya los tendré y bueno y ahora pues estos días una de las preguntas será un poco comprar o tener lo que es la base del nido la nidificación y cuatro cosas indispensables pues para empezar no y un poco pues qué es lo que me tengo que dar cuenta a la hora de la pareja si va bien si puede funcionar si no puede funcionar qué es lo que le falta qué es lo que lo puedo quitar un poco de enriquecimiento ambiental porque bueno tengo bastante entendido que nada dos palos agua su comida sus cuatro cosas que no les pueden faltar y porque no juegan no no en temporada de cría en la casa de enriquecimiento ambiental no le prestan atención es que si están focalizados en criar para es para ellos eso ya es todo lo que tienen que hacer sabes entonces enriquecimiento pues bueno puedes ponerles pero seguramente no usan nada o poco entonces pues bueno la hembra ya tiene si está en el pro de criar ya tiene bastante ya con entrar al nido observarlo investigar por aquí y por allá hacer su nido porque los pequeños no hacen nido pero bueno rascan la madera la rascan y van a estar entretenido rascando y el macho va a estar pendiente de su hembra y que no le falte ni comida ni agua ni nada entonces sí que es verdad que en ese aspecto el enriquecimiento les les hace a lo mejor que vayan incluso más lentos en ese aspecto sabes si lo pierden un poco y luego también será más adelante no pero bueno si la cosa marcha bien que ponen huevos que salen los pollitos y carlos pollitos tiene que crecer bien y tal entonces cuanto más fácil le pongamos el alimento mejor van a crecer porque más les van a alimentar más fácil si tú en un enriquecimiento que normales con él les probarías así la comida se lo escondes un poquito para que ellos investiguen para que ellos rebusquen y estén entretenidos comiendo todo eso de tiempo que están perdiendo ahí es tiempo que no están alimentando a los pollos esa es la ventaja que tenemos al criar en cautividad obviamente en libertad pues tienen que hacerlo porque nadie les pone una bandejita con comida pero en cautividad si tú le pones comida y agua a disposición es en pro de que las crías van a estar mejor alimentadas por lo general luego puede haber problemas en las que en criando que no realmente no alimenten bien o algo así pero eso según casos ya particulares que depende de la pareja pues ya habría que ver el caso pero vamos que si tú le pones su comida y su agua no va a tener dificultad para encontrarla y entonces el mejor a los pollos al final supongo un periquito en estado salvaje me imagino que el macho mientras la hembra está en el nido el macho estará básicamente buscando comida buscando comida aquí en la jaula está sé que tengo la comida ahí bueno pues estoy aquí no tengo que que no es como un claro y aún así y aún así se pasan mucho tiempo comiendo porque al principio cuando la hembra no sale prácticamente del nido bueno al principio entra y sale tal pero ya cuando está incubando y los primeros días de los pollitos la hembra en sale a defecar y poco más y a lo mejor prueba algo de comida sólida y bebe agua y se vuelve a meter pero el resto la alimenta al macho entonces más tiene que comer por dos porque luego va y le regurgita a la hembra y cuando hay pollitos pues come por dos por tres por cuatro pues por los que sea claro y entonces en el buche cabe en el buche del macho cabe una capacidad entonces él tiene que hacer más viajes al comedero para alimentar a todas las bocas que hay que alimentar porque sólo le alimenta él luego ya la hembra cuando los proyectos son un poquito más grandes que empiezan a tener cañones y ya empieza a salir un poquito más y la hembra ya empieza a comer y también a dar de comer a los pollos la hembra cuando hay pollitos se la pueden ver saliendo y eso pero es es muy corto el tiempo que sale es que llevo dos días en casa ya llevo dos dos semanas fuera he llegado hace nada a ver este domingo este domingo que tengo tiempo y pretendo hacer parejas las quiero hacer ya entre el domingo y el miércoles que es festivo que tengo fiesta y dejarme las parejas cerradas cerradas me refiero a hechas ya porque yo ahora lo que hago es entrar en las voladeras más o menos ya son los ejemplares que quiero tengo parejas claras que sí o sí sé que tiene que ser ese pájaro de ahí pero luego tengo parejas que sé de qué mutación las quiero pero tengo varios ejemplares al entonces lo que hago es entro en las voladeras con dos o tres jaulas de concurso que son pequeñitas y manejables y entonces los cojo por ejemplo tengo una pareja de texas vale pues cojo los machos y tengo dos o tres por ejemplo y me pongo los dos o tres y cojo las hembras que tengo cuatro o cinco pues me las cojo también y entonces veo primero con sanguinidad de parejas pueden salir de ahí y luego ya después de mirar con sanguinidad vale pues me gusta este macho pues a ver qué hembra le va bien esta no porque su hermana esta otra vale pues esta otra me gusta no me gusta sí o no y entonces ya voy así eligiendo y voy voy descartando y así voy haciendo parejas entonces yo cuando digo que tengo las parejas cerradas es que ya las tengo en las horas de cría yo me aclaro así entonces eso pretendo hacerlo este domingo si me da tiempo a hacerlo todo ya te digo tengo tengo parejas claras que esas ya está será coger los ejemplares y ponerlas en la jala de cría y otras que no tanto hay que tendré que pensar un poquito más pero bueno bueno pero para entrar un poco en harina yo hay algunos dudas que tengo por ejemplo otro dicho es entiendo que cuando pones parejas a criar tu objetivo es pensando en mutación si primero la mutación y cuando porque yo al final creo en principio cuatro mutaciones que es el clásico texas enlace win y el hino esas cuatro mutaciones lo que pasa que bueno luego en línea verde y en línea azul lo que pasa que luego pues a lo mejor alguno porta opalino y me salen opalinos luego a lo mejor alguno porta otra mutación y me salen pero yo en mi objetivo principal es criar esas cuatro mutaciones entonces formó parejas para para sacar eso en concreto y luego dentro de esas mutaciones miro la calidad de los ejemplares que tengo y entonces en función de eso elijo que macho va mejor con que hembra porque no a veces tienes pájaros muy buenos o muy bonitos buenos en cuanto a línea de concurso me refiero pero tienes que saber compensar las parejas más que tener pájaros buenos de concurso que está muy bien tener pájaros buenos hay que saber hacer las prejas compensando está claro que si tú pones un pájaro muy bueno con un pájaro muy bueno vas a tener va a salir bueno pero es que las características de uno y del otro se tienen que compensar aún así puede ser muy bueno por cierta característica que al otro le falla y entonces compensan y salen incluso pájaros mejores eso hay que tenerlo en cuenta en mi caso hay que tenerlo en cuenta de cara a criar para concurso para concurso claro yo sé que la de la gente que mira que cría porque le gusta criar no mira eso se fijan más en los colores que yo me fijo los colores es porque una mutación un clásico tiene que tener el color donde lo tiene un opalino tiene que tener las marcas donde debe tenerlas pero bueno yo me fijo más en las características propias de cada mutación y alguien que críe porque le gusta criar y ya está a él le gusta pues ya está no tiene más no tiene más miramiento no tiene más que pensar totalmente pero si ahora nos ponemos en una tesitura de vamos a criar a nivel dios es decir una puede ser el a criar como el eje como tú haces no con con objetivos de sacar x mutación para ir a concurso de acuerdo pero un poco la pregunta que o el tema también que quería sacar es yo ponía el ejemplo de un periquito que habla vale es decir pero el caso es podemos criar periquitos en este caso en base no sólo la mutación sólo al color de la pluma sino en base a su comportamiento es decir si un periquito habla muy bien es que tiene una habilidad de hablar muy bien eso se transmite genéticamente y digo hablar como podría decir que un periquito es bueno criando si tú siempre dices que esté muy bueno criando y otro tanto pues es un comportamiento no es igual que sí 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 eso se tiene en cuenta a ver si intenta tener en cuenta a lo mejor dices voy a poner esta pareja a criar en este caso no tengo el objetivo de la mutación pero tengo el objetivo que los dos son muy buenos padres los dos me sacan son tiene muy buen tiempo y voy a criar esto para sacar ese tipo de pájaro con muy buen temple que me podrá más lo poder usar para lo que sea lo que sea sí sí yo te digo la capacidad de hablar pues no no te sé decir porque no no lo he trabajado vale pero bueno me imagino que igual que se trabajan unas características de comportamiento se puede trabajar la otra pero sí a lo mejor es una selección secundaria porque a veces prima más el tener buenos pájaros y tal pero bueno el comportamiento influye por ejemplo más siempre dicen que empieza más lo malo que lo bueno vale entonces una hembra que cría mal su descendencia femenina criará mal ves es que eso es eso puede ser porque tenemos un color muy tal para concursos pero claro sí entonces normalmente las hembras siempre en este caso hablo de hembras porque suelen ser las más puñeteras puñeteras perdón a la hora de romper huevos o matan pollos o tiran los pollos del nido porque los machos de periquitos rara vez entran dentro del nido algunos entran vale eso es lo que la hembra le permita al macho algunos entran algunos no pero eso lo permite la hembra entonces lo que pasa dentro del nido suele ser culpa de la hembra entonces normalmente las hembras que también por ejemplo que despluman pollos eso se hereda se hereda claro se hereda y a lo mejor puede ser un macho por ejemplo que no alimente y la hembra que no sea bueno y si es un macho y tengo una vida de ocho pollos y el macho está ahí es comida para que pasó alímpicamente sí también es la claro pienso más en lo malo porque a lo mejor lo malo se ve antes que lo bueno entonces por eso hembras con mala leche las hijas tendrá mala leche seguro y luego también otra cosa que se mira también mucho para concurso es el comportamiento en la jaula de concurso las jaulas de concurso son jaulas de 40 centímetros más o menos entre tantos 40 centímetros y claro el pájaro tiene que ser tranquilo en su eso es actividad normal pero tranquilo no que se vuelva majareta dentro de la jaula porque está claro yo por ejemplo hago un proceso vale no los cojo de la voladera de dos metros a la jaula de 40 centímetros yo lo doy pasando de ese tamaño lo de pasando por los diferentes tipos de jaulas y jaulones que voy teniendo hasta reducirlos a la jaula de concurso entonces esa característica de ser tranquilos y bueno tener capacidad de aprenderla pero se hereda también genial genial por ejemplo el otro día perdón que te corte alex hace el comentario que hablamos hace bastante tiempo de cuando un periquito de concurso es dócil no que está así en la jaula no tiene que ser claro eso pasa también porque para concurso por ejemplo los papilleros no suelen servir porque tienen un comportamiento que no es natural de la especie al periquito lo que tiene para los concursos es que va la jaula de concurso para que os hagáis una idea es que hoy estoy en el despacho y no tengo ninguna pero bueno tiene dos palos vale sólo tiene dos palitos no tiene más tiene uno o dos comederos y un bebedero entonces el periquito pues tiene que estar activo y pasar de palito a palito vale nada de palito a palito es un requisito a tener en cuenta y él tiene que estar quieto pero claro él tiene que estar quieto para que el juez lo vea pero obviamente se está bien visto que se mueva de palo a palo para que además el juez lo pueda ver por los dos lados porque si está quieto sólo lo ve por un lado y tiene que verlo por los dos entonces por ejemplo un papillero no es raro que en una jaula con una persona muy cerca tenga ese comportamiento porque va a intentar ir a la persona o bien picarle porque no le conoce o tener un comportamiento de intentar acercarse a la persona entonces no tiene un comportamiento natural que tendría un periquito criado por los padres entonces eso era el comentario porque hace tiempo el viejo dice claro te acercas a un periquito y lo ves así enganchado a la jaula y curioso entonces no es pero claro hace gracia y dije vale pues claro tiene sentido hay pájaros también muy nerviosos que cuando están muy nerviosos se agarran a los barrotes entonces ahí tampoco es claro la actitud la la vez se agarran los barrotes o tal pero luego a lo mejor vuelve a los claro el juez el pájaro no está delante del juez no sé 30 segundos no no tienes más tiempo incluso yo todavía no he ido a ningún curso como juez he ido de prácticas pero yo he estado en una mesa con un juez que el pájaro a simple vista sin poder verlo bien le ha parecido bueno pero como no se pone en el sitio dice bueno pues me lo guardo aquí cerquita para que se vaya acostumbrando a mí y después en un rato lo veo sabes y cuando lo ha visto más tranquilo se lo ha puesto delante y lo ha podido ver pero bueno eso ya lo aprenden lo también lo aprende yo ahora por ejemplo cuando el domingo me ponga a mirar porque haré para parejas y si me da tiempo que no lo sé miraré también algo para concurso vale entonces no tiene nada que ver los pájaros de este año nacidos este año que los pájaros del año pasado que ya han ido a concurso y se acuerdan ellos se acuerdan de un año para otro sí 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 yo ahora mismo te digo que entro a la voladera cuando el otro concurso meto un joven y un adulto y el adulto se queda en el palo y el joven el joven si es tranquilo se queda en el palo si no 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 es que es que aprenden al final va a tener que hacer una percha estas giratorias para poder pues en el yo tengo un cajón fotográfico bueno que la verdad que hace hace tiempo que no lo uso tengo un cajón de fotos para que ha sido un cubo grande que le puse un motor al palo le doy a un interruptor porque cuando el pájaro está quieto y yo le quiero hacer fotos por todos los ángulos no puedo que está muy quieto entonces le puse un motor y le doy al interruptor y entonces va dando la vuelta y así le puedo hacer fotos que ahora esto es como los coches que te van a ir llegaba pues un tema que me preguntó un compañero y dije pues no lo sé el tema de cortar las uñas me dije que tiene unas uñas muy largas y no sé cómo se le corta las uñas a un periquito bueno pues a ver lo primero sería a ver si las tiene muy largas cortar pero bueno para que no le crezcan lo bueno sería pechas de madera natural y pechas lima uñas que también venden en tiendas de animales y tal si ya es necesario cortar pues bueno no sé que no te atrevas siempre es mejor ir al veterinario que saben y ya está pero bueno a los periquitos y se les coge además son muy manejables si es una especie más grande pues a lo mejor es un poco más complicado pero bueno periquitos agapornis ninfas tal se les coge y con una luz más o menos potente yo por ejemplo ahora que tengo un flexo aquí al lado pues con una luz por ejemplo las miras a trasluz y se le ve una venita muy 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 finita vale tienes que cortar un poquito antes para que no se les haga sangre con unas tijeritas o con un corta uñas normal y corriente que podemos usar nosotros pero hay que mirar muy bien a trasluz hasta donde llega la venita para no cortar la vena eso es supongo que claro porque en periquitos también hay patas claras uñas claras y uñas negras en mi caso yo tengo un labrador haciendo la analogía con el con el perro yo tengo un labrador chocolate y la uña la tiene negra entonces no veo la venita y voy un poco sí pero bueno se ven si les pones a trasluz los que tienen las uñas claras a veces no necesitas de luz pero con uñas oscuras pues bueno una luz tipo flex o una linterna así que tengas un poco más potente y tal se ve la se ve la vena y ya está y si no si no es mucho que cortar da un poco de a veces de repelús por el tema de la vena con una lima uñas y una lima también pues vas limando y ahí seguro que no vas a tocar sangre no vas a llegar a la vena mi amigo decía bueno que tenía ya las uñas con un poco más de lo normal y ya se les cruzaban entonces le ha comprado el palo este lima uñas y gordo pero es que ahí no va a limarse es que las tiene demasiadas demasiado largas ahí va a tener que cortar y de hecho tendría que mirarle en ese caso yo aconsejaría veterinario porque si las tiene tan largas y depende del tiempo que las haya tenido así de largas puede haber tenido deformación de dedos entonces por mucho que se las corte claro si las tiene ya así enredadas entre ellas por mucho que se las corte pues habría que ver si los dedos van al sitio o no van al sitio depende el tiempo que las haya tenido y después porque el sobrecrecimiento de uñas y pico puede venir por una mala alimentación entonces a lo mejor tenía que valorarlo un veterinario si es porque el animal no ha tenido ninguna percha para poder limarse las en mucho tiempo y a ellos no se habían fijado hasta ahora que han tenido el problema grave o porque de verdad le crecen en exceso en muy poquito tiempo y entonces puede haber un problema en la alimentación normalmente es es déficit de alguna vitamina o cosas así pero un segundito y el este que en una reunión mira 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 saludaba es que me tengo un hijo aquí y es súper fan de las de las muestras miran y siempre me recuerda papá hoy tienes mastermind de periquitos y hoy tienes mastermind de agaparte muy bien muy bien le encantan me encantan me gusta mucho y él se mira la tablet se mira las masterminds vale pues perdón ahora me he hecho después mi amigo bueno como primera medida sin por desconocimiento lo hecho es comprar una percha más ancha para que no se la sabes y a partir de ahí ya le comenté claro pero pero sí comentaselo porque tiene dudas tan largas no se le van a limar con la percha lima uñas a eso ya hay que cortar ahí hay que cortar veterinario es yo en este caso sí recomendaría veterinario muy bien muy bien perfecto pues además temas tengo muchos no sé si ya nos puedes avanzar no no simplemente añadirlo del tema de lo de las uñas a ver en perillitos como son tan finas y tal no sé hasta qué punto puede ser importante no pero sí que es verdad que si la uña está así a mí me dijeron cortar un poco así en línea nunca acortar así menos un poco como perros y gatos fuese el crecimiento natural de la uña y eso ya está claro cortarle porque si se ve la uña del periquito acaba en punta como dices tú así en garfio hacia abajo entonces no cortarla al revés es igual que cuando cuando se arregla un pico porque los chicos también van creciendo entonces si no se lo liman ellos y tal pues también a veces hay que intervenir y también hay que dejarlo con la forma para que ellos puedan comer claro el mío en este caso no yo le tengo el consejo ahora me sale el nombre para que se afilen el pico la pidecita esto sí así no lo usan nunca yo no lo he visto nunca no 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 sé si es el mío no se afila el pico o qué pero no he visto bueno nunca afilarse pero está mordido que va está intacto está intacto no no sé si no se tiene el pico viene no tiene ni más largo de normal y nada pero no a ver ellos van van escamando el pico lo van a ellos y con el gasto con el este de comer de romper la semilla pues la punta se les va haciendo romo pero bueno si hay algún problema el pico crece en exceso también puede llegar a crecer en exceso y en mi caso sí que es verdad que le tengo una base como tienes la jibia no el otro parece de la bola hace yeso pero la forma es media bola la forma es de una cara de un periquito prueba una jibia prueba otro a ver si le da por curiosidad por curiosidad y si yo no sé cómo tengo bajo el grid lo que puedes hacer también a lo mejor por si tal es ponerle un trozo de palo un trozo de rama así más gordo, o sea, más gorro duro, ¿vale? para que ellos rasquen y él se entretiene rascando de olivo, de pino, de lo que sea sí, sí, sí y ellos se entretienen, a partir de que se entretiene rascando, desgastan el pico ahí también pues genial, yo te digo, el mío está solo ahora él pero se tira mucho roto abajo y se entretiene mucho con el foraje, picando, picoteando, pipina aquí, se entretiene muchísimo ahí genial por ejemplo, tengo que apuntar, la apunto ya nos materiales de nido, ¿vale? es decir decía, bueno, diferencias entre serrín, biluta y pellet, ¿no? qué usar, qué mejor, si una cosa es mejor que otra, o no poner nada yo por ejemplo, me acuerdo cuando criaba periquitos hace ya, cuando era adolescente con mi madre, no ponía nada pero bueno, eso yo el pellet no lo he gastado nunca vale me imagino sí, puede servir sí, pero trocitos enteros pequeñitos de madera y otra cosa es el serrín que son como virutillas o sea, perdón, las virutas y lo que sí que tenía entendido que no es el serrín el serrín no el serrín no porque es polvo y entonces puede obstruir las vías respiratorias ya no solo de los adultos sino de los pequeñitos porque es la que el periquito cuando nace no tiene fuerza para levantarse y está boca abajo está con la cabeza puesta abajo entonces el serrín sí que no yo utilizo viruta de madera que son como los recillos, ¿no? sí, son los recillos de la madera yo compro paquetes que venden para hamster para periquito ese tamaño de viruta va bien luego venden viruta más específica viruta de madera de haya, por ejemplo no la he probado nunca yo no, para el periquito no veo necesidad ese tipo de viruta se utiliza a lo mejor para otro tipo de especies a lo mejor más grandes que la viruta de tipo la que venden para hamster se queda pequeñita vale y luego el pellet pues me imagino que se podrá utilizar igual o sea, me refería a eso exactamente porque como no sabía cómo se llamaba claro pues digo, pues era pellet que son trocitos pequeñitos de madera pero el pellet está compactado el que está compactado pero que no ese sí que no lo he visto en el fondo del nido yo no lo he visto yo lo he visto claro, el pellet en el fondo es de jaula pero bueno sí que he visto algún nido es que no sé si es pellet o lo llaman es viruta de otra cosa es que no sé qué o viruta de papel pues a lo mejor es puede ser que sea eso sí pero ya te digo no lo he gastado nunca pero los periquitos en estado salvaje hacen ponen algo en el nido no lo que pasa es que ellos me edifican en agujeros en troncos entonces rascan y al rascar generan viruta vale porque están rascando madera de ese árbol entonces lo que se hace poniendo la viruta ya no es que tengan que hacer nido o no hagan nido es que esa viruta ayuda a que el nido no se desgaste tanto primero que no se desgaste porque el periquito va a rascar el nido hay hembras que rascan más y hay hembras que rascan menos pero si ellas ya ven viruta digamos que se ven ese trabajo adelantado dicen ah aquí ya tengo el agujero hecho sabes porque luego los nidos que usamos nosotros que venden en tiendas esa madera por mucho que rasquen no genera viruta ya claro madera de esta de barco bueno si se llama así eso no genera viruta entonces ellas por mucho que rasquen sabes rasquen hasta que están satisfechas y punto vale pero bueno en estado salvaje rascarían también hasta que estuvieran satisfechas con su agujero para anidad pero claro sacan viruta pero hay veces que no la sacan toda de hecho yo hay miedos que pongo viruta y a los dos días me la encuentro toda en el suelo ya porque la hembra hace nido o sea está haciendo su agujero está sacando esa viruta que ha generado ya y eso les estimula también un poquito a entrar en celo ah buen dato este porque por ejemplo cuando están criando es decir cada cual porque veo mucha gente que le va sacando pues que si una caquita por aquí va haciendo como mantenimiento es decir tú por ejemplo de esa viruta cada cuanto lo haces mantenimiento cada cuanto se la cambias o le añades o le no sé pues yo limpio el nido si no hay ningún percance una vez a la semana vale una vez a la semana yo tengo un cuenquito una poco viruta cojo los pollo los pongo ahí vacío de viruta el nido y ya está lo cambia es lo cambia es o sea este mantenimiento una vez a la semana lo haces a partir de que nacen los pollos o ya desde que ponen el huevo no no cuando ponen los huevos no el nido no es sucio la hembra puede desfecar dentro pero normalmente va a salir fuera a desfecar vale normalmente a partir de que empiezan a nacer los pollos y ya cuando tienen algunos días que manchan más al principio los pollitos son muy pequeñitos normalmente hasta que no nace el último no suelo tener que limpiar porque no manchan demasiado vale entonces si el nido puede o sea si yo abro el nido y la viruta aunque tenga cacas está suelta vale que no está pegada a ningún lado porque haya exceso de cacas vale yo cojo el que quito cojo los pollos los pongo ahí total es que son un minuto o menos vale vacío el nido si tengo que rascar tengo una paleta no sé cómo se llama paleta un cepillo de alante ¿no? no, no, no es una paleta de pintor ah, una rasqueta sí como una rasqueta vale, vale vale si tengo que rascar algo porque hay alguna caca un poco más gorda que se haya quedado por la rasco vacío así pongo viruta nueva meto los pollos y al nido otra vez si por lo que sea hay algún problema o sea cuando el nido está excesivamente sucio es decir muchas cacas pegadas que huele mal y tal suele ser porque hay algún problema vale que tengan normalmente los periquitos hongos de lo que más sufren vale entonces en ese caso quito el nido y le pongo otro y ese nido ya lo limpio con agua y con lejía y ese cambio tan claro y es como que siempre con los pájaros es así como muy también hay que ir a quemar y es como son muy delicados a que no aborracan el nido no molestan mucho o sea un cambio tan tan grande como cambiar el nido en medio de una nidada yo siempre pregunto y no soy muy pesado pero no aborrecen mira tenemos a Antonio por ahí no o sea tú vas a decir que no pero hola hola Antonio que tal como va bien perdón por meterme ahora no no tranquilo no te preocupes estás de tu casa pues a ver lo del tema de cambiar el nido a mitad de nidada obviamente si se puede evitar pues mucho o sea cambiar el nido entero lo de limpiarlo y cambiar la viruta es por simple limpieza a ver si el nido no está sucio tú lo puedes dejar que no va a pasar nada lo que pasa que la hembra llega un momento en que deja de limpiar al principio la hembra limpia el nido ya lo voy a pasar sí sí pero es que además si tú has creado canarios también lo sabrás a los 10 días dejan de limpiar el nido sí 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 entonces pues depende de lo que de la cantidad de pollos que haya pues mancharán más o mancharán menos entonces yo cambio viruta y ya está no sé que eso que es que haya algún problema y entonces haya que claro es que no pueden estar en ese nido apestando a cacas por lo que sea que normalmente suele ser por hongos y entonces bueno ahí ya hay que intervenir de otras maneras pero bueno el nido es que el periquito no le vea tanto problema porque no hace nido o sea yo por ejemplo con los que también tengo agapornis con los agapornis no lo hago porque ellos hacen nido entonces si no es un nido si no es su construcción en un pasado tuve problemas y entonces pues ya no lo hago pero el periquito no hace nido tú le pones un nido exactamente igual con sus pollos y con su viruta y ya está no tiene mayor complicación también digo para que no se quede solo aquí es o sea es es acostumbrarlas también a nuestra rutina o sea nosotros nos acostumbramos a sus rutinas a sus tiempos no vas a pretender poner una pareja hoy que te ponga huevos mañana ¿no? ¿vale? tienes que tener paciencia saber que si tú quieres tener pollos por ejemplo en noviembre tienes que poner las parejas en octubre ¿vale? no querrás ponerlas ya y tener pollos ya pero también ellos se tienen que acostumbrar a nuestras rutinas ¿vale? hacerles pues al final ellos aprenden yo ahora cuando empieza la temporada de cría yo llegan las 7 de la tarde que es cuando llego a trabajar entro y les pongo pasta pues a lo mejor el primer mes no pero el segundo mes están a las 7 de la tarde así en la puerta esperando que les ponga pasta y me son listos son listos claro están encima del comedero donde está vacío porque yo la pasta la pongo en unas bizcocheras pequeñitas porque les pongo la cantidad para el día para que pasen el día entonces ese cachorro está vacío y saben que ahí a las 7 de la tarde yo les pongo comida entonces es acostumbrarles también a nuestras rutinas totalmente eso me parece clave porque es que son listos es que apreten es que realmente aprenden sí, sí a ver también antes de perdón ya no es decir que intentar cuadrar ¿no? la hora más o menos aproximada al día y no intentar variar ¿no? sí está claro que si puedes hacerlo siempre en una rutina de tiempos pues mucho mejor o sea no un día por la mañana otro por la tarde otro por la mediodía otro por la mañana o sea intentar claro además yo siempre intento ponérselo por la tarde porque o sea aunque yo les ponga la cantidad para el día la pasta que yo les pongo es mórbida perdón que yo me constipo perdón ah la pasta que yo les pongo es mórbida ¿vale? que es es húmeda entonces no lo mismo que si yo la pongo ahora recién abierto el paquete ¿vale? que se la coman mañana por la mañana que ya va a perder un poco de esa humedad entonces a mi me gusta ponerla por la tarde porque a última hora antes de irse a dormir es cuando más alimentan a los pollos porque tienen que pasar toda la noche o sea durante la noche no alimentan porque ellos no ven no ven donde está la comida ¿vale? entonces digamos que a última hora de la tarde antes de irse a dormir los padres llenan más el buche de los pollos para pasar las 8 horas que pasan durmiendo entonces ellos lo cogen con más ganas y se la comen mejor entonces yo intento ponerla siempre por la tarde a última hora a no ser que ese día me tenga que ir y se la ponga por la mañana pero vamos que mi rutina es ponerlas por la tarde la pasta de cría no te oímos Alex perdón no que y decía eso digo que a lo mejor hay como el mito en mi caso mira se lo pongo todo por la mañana y que pasen el día pues no sé este dato es es bueno y tiene sentido a final por la noche es cuando seguramente va valiendo claro porque durante el día pues bueno está claro que si le puedes poner pasta de cría tres veces al día pues mucho mejor que solo en una yo pues comía el día de trabajo pues lo hago así y ya está antes cuando no los tenía ni en casa les ponía pasta de cría una vez a la semana y así y ya está la pasta les duraba dos días porque no les podía poner más y el resto de la semana pues no tenían y ya está que la pasta de cría aporta aminoácidos esenciales proteínas y todo eso y es buena que la tengan y eso y luego el acostumbrarles a mirarles el nido y todo eso a veces da un poquito de reparo sobre todo en parejas primerizas y tal porque no sabes cómo va a reaccionar pero se puede probar antes o sea cuando tú les pongas el nido y veas que la hembra empieza a entrar ya empieza con esa rutina ya ya abre el nido todos los días a las 12 de la mañana a las 7 de la tarde a la hora que a ti te venga bien de revisar que sabes que tú a esa hora a no ser que pase algo extraño vas a estar en casa ¿vale? pues cuando la hembra ya empieza a entrar el nido a curosear y eso pues tú empiezas con la rutina y ella se va acostumbrando claro yo creo que esto es lo que voy a hacer porque yo recuerdo cuando quedaba periquitos era como que nadie haga ruido que nadie molestó los periquitos que nadie yo le tengo la radio no ostras ahí yo tengo otra pregunta con el tema del ruido bueno ya te comenté lo del tema de las dos parejas y tal que ya hablaremos que de momento la otra parte aún no ha cumplido su parte de momento ¿vale? entonces eso tiene que pasar si ambas partes cumple y si no cumple pues en nada ya te hablé al final ya hablaremos sí yo me he perdido ahora es que estuvimos hablando el otro día vale 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 te resumo vale yo tengo una pareja hay una prima la prima de mi chico ¿vale? tiene dos machos vale entonces pues bueno llevamos así como una relación así un poco no de amor o odio ¿no? pero sí que pues que yo hay muchas veces que a lo mejor ella me pregunta y tal y yo le intento responder y luego al final ella hace lo que le da la gana vale entonces claro es como que decir entonces ¿para qué dices? total que después de un tiempo claro ya tenía dos y si es la chica que va total no no pues exactamente yo ya entonces claro después de haber cometido pues varios errores pues al final ha ido teniendo periquitos y ninfas y se le han muerto ya dos ninfas el periquito nuevo resultó que se lo vendieron como hembra y luego resultó que era macho y dije pues hay otros métodos para asegurarte ya desde el principio y no ir un poco a lo loco total que yo quiero empezar o sea me quiero iniciar a la cría y ella también entonces era cuestión yo ya tengo la pareja macho y hembra ella tiene dos machos y yo le había pues pedido a Sara pues dos hembras para yo quedarme uno de los esto era quedarme con uno de sus machos tener otra hembra aprovechando que había dividido la jaula y ella quedarse con un macho y otra hembra para iniciarse ella también y una de las de las condiciones era que ella se apuntase a las a las más terminas entonces si ella no cumple pues no yo no o sea no es que no cumpla sino pues que pues que se quedara así yo ya tengo mi pareja yo ya estoy servida entonces pues a lo mejor pido en vez de dos hembras pues una pareja ya veremos pues para que se apunte que entonces claro yo era un poco la condición es decir vale apúntate yo también soy nueva en esto pero tienes un año que creo que es una muy buena oferta para aprender preguntar y tener información pues no de mí porque pues de de gente que de cara de Antonio sabes entonces pues bueno creo que es creo que es un buen trueque ¿no? yo creo que sí hubieras hecho ahí buena buena acusación bien bien pero claro no solamente es mi parte te voy a contratar como equipo comercial bueno bueno Antonio que tenemos ahí cuéntanos cómo tienes tu aviario que no sé qué estás haciendo cómo los tienes yo qué sé pues ahora mismo los tengo los tengo criando de hecho están haciendo ahora justo ¿ah sí? allí esta semana yo que no estoy en mi pueblo estoy en Granada que es donde estudio pero bueno entre mis semanas mi abuela y tal pues se encargan de anillarlos entonces bueno justo en eso estoy este fin de semana voy a echarle un vistazo uy perdón fui el fin de semana pasado y bueno intento ir todos los fines de semana vale vale te oímos un poquito así de raro la voz no sé si pero pero bueno se te ha entendido bien se te oía así como un poco como una voz un ruido así de fondo pero pero igual si tienes una vez a hablar es por ahí a lo mejor y ya pues si no tienes no no pasa nada te hemos entendido genial o sea que te toca disfrutarlos desde la distancia en este caso así estaba yo bueno un fin de semana voy pero sí durante la semana sí ya bueno bueno habrás dejado le habrás dejado de ver como dices tú olvides vaya o sea ya le sigue la familia de anillar de estar ahí tal sí la verdad es que sí o sea ya te digo nadie en mi familia criaba y ahora a partir de que empecé yo pues como que le hace ilusión también al resto ¿sabes? como que le contraste un poco la ilusión al resto es que mola entonces bueno entonces bueno pues eso están ellos pendientes de ay 18 días ya han pasado voy a ver si ha nacido el pájaro o tal no sé qué qué bueno entonces bueno en esa estoy qué bien qué bien qué bien pues nada y solamente ya este año que te vas a estrenar con algún concurso ¿o no? este año es que no puedo porque estoy acabando la carrera y por tiempo y exámenes no puedo cada vez que vienes sí vale genial vale pues nada seguimos bueno Sara nos ha preparado una súper presentación hoy si quieres pues podemos darle caña ya no sé qué hora es bueno quizás se nos ha ido un poco el tiempo pero Sara ¿tú crees que nos da tiempo? sí yo creo que nos da tiempo y bueno como hemos estado tan querida tarde bueno y por eso no hay problema en acabar un 10 minutos más tarde a lo mejor que sea por por hacer la presentación y pues si hay alguna pregunta y eso vale perfecto pues pues voy a compartir pantalla que la tengo por aquí el sí vale a ver compartir pantalla vale ya me diréis si se ve si lo estáis viendo sí sí vale pues lo hago grande y nada tú me vas diciendo así que nada los tipos de rostrales yo creo que Antone tenía ¿no? rostrales o ahora oís creo que recuerdo lo dijiste al principio puede ser no te vimos Antonio perdón que me he silenciado para la voz que sí de hecho es lo que más tengo porque me gustan un montón vale 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 pues creo que eso te va te va a interesar bueno esto surgió porque en la última mastermind hablamos de los arcoiris y bueno creo que para antes de hablar de los arcoiris que también está en la presentación pues ver un poquito los tipos de rostrales que hay vale porque hay hay tres tipos diferentes vale vale bueno aquí lo he intentado Antonio no sé si eres tú que tienes ahora sí el micro si ahora sí que se oye un poquito si lo si lo puede silenciar yo lo he apagado ah pues a lo mejor es a lo mejor soy yo espérate lo que yo no sé si voy a poder ver la presentación más grande porque me he puesto con el móvil ah a ver te puedo no me veis del derecho o me veis del revés en la cámara digo como todos así ha paisado vale 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 porque acabo de acabo de girarme el móvil me lo he puesto así en horizontal y ya veo mejor vale lo ves bien si quieres se lo puede hacer un poco más grande si no me sale no no así lo veo perfecto ahora sí ya también lo he tocado por aquí vale bueno pues lo primero son dos cara amarilla tipo 1 vale que es un tono de amarillo muy clarito vale tirando como si tuviésemos un amarillo pastel y ahí simple factor y doble factor vaya Alex te volveré a pasar la presentación porque ahí me he colado pero bueno no pasa nada bueno te la volveré a pasar vale he puesto los círculos de colores para que veáis vale digamos que el simple factor representa el color de la cara y el cuerpo se mantiene prácticamente intacto no tiene infiltración de color ninguno vale se queda en este caso las fotos son de dos pájaros grises pero bueno si tuviésemos un azul se vería un pájaro azul con la cara amarillo muy clarito y el doble factor no sé si es que es mi móvil o qué pero bueno el doble factor de cara amarilla curiosamente tiene la cara blanca vale no la tiene de color amarillo vale vale entonces la bolita creo que la he pintado de color amarillo pero debería ser blanca la bolita vale vale le pongo doble factor a doble factor es cara blanca correcto el cara amarilla tipo 1 doble factor es como si fuese un azul normal y corriente visualmente lo ves como un azul normal y corriente lo que pasa que a la hora de criar te va a dar todo simple factor vale vale eso entonces tú tienes un azul cara blanca por lo general va a ser un azul normal y corriente no hay de qué preocuparse pero bueno puede dar el caso lo que pasa es que esto lo tiene que saber el criador vale si tú tienes lo que pasa es complicado si tú tienes por ejemplo la pareja que hay en la foto vale que es un macho gris cara amarilla y una hembra o palina gris cara amarilla tipo 1 simple factor los dos si tú esa pareja la pones a criar por ejemplo vale vas a tener grises grises cara amarilla tipo 1 simple factor y grises cara amarilla tipo 1 doble factor entonces entre los grises normales y los dobles factor no vas a saber que es cada cosa hasta que no críes con ellos vale entonces ahí se puede dar el caso de que tú tengas un doble factor cara amarilla y no lo sepas pero bueno en principio no tiene por qué entonces un doble factor te va a dar todas las crías simple factor todas 100% vale ok vale 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 este es el color amarilla tipo 2 vale el color amarillo es un poquito más intenso que el anterior vale y entonces ya se infiltra en el color corporal esta tonalidad amarilla no se queda definida solo en la cara se traspasa al cuerpo cuanto más claro es el color del cuerpo no lo veo bien está por rosa no lo ves bien ahora ahora ya se ha cargado vale será la conexión algo vale 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 pues cara amarilla tipo 2 pues eso como comentaba el color del amarillo es un poquito más intenso vale y se infiltra en el color corporal también hay simple factor y doble factor el simple factor se infiltra más que el doble factor vale el doble factor se concentra un poquito más en la cara que el otro entonces podemos encontrar pájaros de un tono azul verdoso o mal llamados turquesas porque el periquito turquesa o sea el color turquesa en los periquitos no existe vale lo que pasa que hay gente que los ve de esa tonalidad y lo que pasa que es que es un azul con cara amarilla tipo 2 vale entonces bueno en este caso por ejemplo son dos dos alas claras vale los periquitos del ejemplo entonces que pasa que en las alas claras se infiltra un poco más el amarillo que en un clásico pero bueno en un clásico prácticamente sería un caso parecido vale esto sería lo más cercano a un periquito entre comillas de cuerpo verde y cara blanca no no aquí la cara es amarilla tanto en simple como en doble factor vale y el color es intenso lo que pasa que ahora iremos a ver el cara dorada que es más intenso todavía vale el cara dorada digamos que la intensidad que tiene que tener esta cara es como si la de un verde vale las otras son más claritas que el amarillo es un verde y el cara dorada es de la misma intensidad vale entonces aquí también tenemos el cara dorada que también tenemos simple factor y doble factor vale aquí podéis ver dos pájaros que además son hermanos porque estos pájaros los crie yo son hermanos de la misma mutación exactamente iguales solo que el macho de la izquierda es simple factor y la hembra de la derecha es doble factor entonces podéis ver que la hembra es menos verdosa que el macho vale esto es porque el cara dorada es mucho más intenso y se infiltra mucho más en el color corporal y aquí son dos azules cobalto o sea que el color corporal es intenso vale no es un azul cielo ni lleva ninguna dilución ni nada de eso pero pese a ser un color intenso se infiltra mucho vale vale alguna pregunta de los rostrales en general a estas tres mutaciones se les llama rostrales los criadores lo conocemos así lo que pasa que bueno luego se especifica cada uno pero bueno por ejemplo Llanos Link es un cara dorada simple factor yo antes tenía bueno lo descubrí contigo pensaba que era cara amarilla tipo uno o tipo dos hasta que el final bueno porque es muy intenso y Link es azul cobalto ¿no? también sí pero el azul cobalto solo se le ve en la zona del vientre cola el resto prácticamente pues parece es un verde oscuro turquesa oscuro sí por el cara dorada bien el cara dorada yo de decir vamos por lo menos en el tiempo que yo llevo criando la experiencia me ha dicho que muchas veces con las mudas como que pierden intensidad o ganan entonces yo he tenido un caso de perillitos que al principio al mudar cuando son jóvenes como que son muy verdes y ahora por ejemplo son más azules o al contrario al principio son menos azul tienen menos invasión y ahora tienen más sí con las mudas los rostrales de hecho cuando son pollitos a veces cuesta diferenciarlos porque el cara dorada tampoco es tan intenso es un poquito más clarito y no sabes si puede ser un cara amarilla tipo dos con las mudas van van definiendo van definiendo lo que es su patrón de color ¿vale? yo también por ejemplo familia de estos dos que hay aquí en la foto pues tuve una malva ¿vale? que es un azul con dos factores de oscuridad que era gris era gris con una cara amarilla súper bonita y a la segunda muda pues yo tenía un pájaro verde verde muy oscuro porque el cara no era cara amarilla era cara dorada y se le fue infiltrando muchísimo muchísimo el color y tenía una tonalidad verde plomizo para que os hagáis una idea luego por ejemplo tuve es que estos pájaros de cara dorada yo solo he tenido cara dorada me vienen todos más o menos de la misma línea porque es de cuando yo criaba arcoiris hace unos años ¿vale? entonces el padre o el abuelo de estos no me acuerdo quién era era un arcoiris en azul cielo y yo tengo fotos de que la verdad que podría haber puesto lo que pasa es que no no busqué no busqué entre todos los archivos que tengo pero tú ves el periquito y parecía un verde verde muy clarito pero parecía verde y era un azul cara dorada yo tengo por aquí una foto puedo ponerla así clara así a ver sí a ver si se ve bueno después tengo ejemplos ahí de de rostrales o sea de rostrales de arcoiris que se ven más verdosos también he encontrado ejemplos de criadores que conozco y tal les pedí fotos y y se ven pero bueno para que veáis que los rostrales pues bueno tienen muchos matices también y luego se pueden combinar entre ellos ¿vale? lo que pasa que ahí ya es más difícil diferenciar qué tipo de rostral llevan normalmente el criador lo sabe o lo si lo hace con conocimiento tiene que saber lo que llevan si lo mezcla porque no sabe que eso es un cara amarilla tipo 2 y eso es un cara dorada pues ahí le sale no sabe identificarlo pero bueno por lo general los criadores que hacen las mezclas así a sabiendas pues saben lo que es el pájaro que a veces para concursos perdón 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 he sido he sido yo me he sido a apreciar sí espera igual sí quito ahora vale aún así se ve se ve demasiado azul como para luego cuando se ve persona uy sí sí pero se ve que parece un pájaro verde y no lo es correcto justo Álex tienes el micro apagado ay sí madre mía hoy estoy sembrado estaba diciendo estaba diciendo que hay un zumbido por ahí que no sé si es el micro de Llanos o el mío o el mío yo estoy con cascos no sé si algo a ver yo hace rato que he apartado el móvil y luego terminan aquí cerca vale bueno se oye todo bien pero escucho el audio a ver si soy yo no sé a ver prueba yo he quitado los cascos ahora se oye todo bien ahora sí bueno pues a lo mejor eran mis cascos que bueno me los quito no pasa nada porque me he cerrado la puerta porque por abajo también tengo gente y están hablando y me he tenido que cerrar la puerta pues sí creo que eras tú me parece que ahora no sé es posible es posible pues ya está no pasa nada es que poner te los pones que no pasa nada no 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 se te estaba oyendo que era un fluido venga vuelvo a la presentación vale ahí está pues bueno antes de pasar a los arcoiris que la verdad que no he hecho diapositiva de esto pero porque yo no los he criado entonces no quería poner ninguna foto que no estuviese segura vale porque se pueden combinar los rostrales y a veces hay criadores que saben trabajar esas mutaciones yo la verdad las trabajé solo para la línea arcoiris y hace ya unos cuantos años que me la quité pero bueno criadores que sí que crían para concurso y crían rostrales hacen combinaciones vale porque en principio para concurso pues cuanta menos infiltración de amarillo tengas en el cuerpo mucho mejor vale o sea el color amarillo se tiene que quedar centrado en lo que es la cara entonces todos los rostrales quieras o no infiltran un poquito menos el cara amarilla tipo 1 que no infiltra entonces haciendo combinaciones uy si tengo para ilustrar tengo este que lo compré a un criador que está especializado y justo es lo que dices claro como que está justo el corte limpio si pues bueno eso se puede conseguir trabajando mucho el cara dorada porque además se buscan gustan muchísimo sobre todo en arcoiris los que tienen los colores más brillantes que es el cara dorada que es mucho más intenso pero bueno que hay criadores que suelen trabajar con mezclas y si no te dicen que es una mezcla no lo ves o sea no lo puedes saber bueno hay que o sea a lo mejor la gente que como Antonio que los cría y si lleva mucho tiempo criándolos pues lo ve y lo saben yo ya tendría que ser una mezcla muy dispar para ver que lleva uno y otro por eso no lo puedo si con la foto que acaba de poner Antonio y luego otra diapositiva siguiente lo del tema de la antifaz que parece que tengan los ojos blanco y solo amarillo lo que es frente y tal o sea eso eso es otro tipo de mutación es así no es así es así es selección está seleccionando fíjate que esto la hembra infiltra un poquito más pues se le ve un poquito más verdosita pero es selección de seleccionar de concentrar el amarillo en la cara pero claro en la parte de los ojos le falta o sea es blanco entiendo ¿no? no yo creo que es la foto tiene amarillo lo que pasa que no es tan intenso es que puede que sea una combinación es que claro me llama la atención porque claro el que acaba de poner Antonio también tiene como ese antifaz así más clarito la zona de los ojos y la verdad que no sé está chulo vamos es que sí curioso pero sí pero es selección ya yo creo que es por la por la selección que se ha hecho y de reducir la citagina a la máscara y el de la el de la izquierda de todo no tiene ahora me sale el nombre las manchas redondas spots los spots ¿no tiene spots? puede que sea perlada ese pájaro ah debería de hecho es que porque es la agular la agular se ve un poco blanca ¿verdad Antonio? sí sí los perlados marcan la agular que es la mancha violeta la marca en blanca ¿vale? parece que tiene alguna plumita moradita pero bueno y los spots el spot de un perlado otro día podemos hablar de los perlados pero bueno el spot de un perlado debería estar ¿vale? pero solo el anillo exterior o sea dentro debería ser del color de la máscara ¿vale? igual que las perlas de un perlado se va el color negro que es la melanina al borde de la pluma y hace como el reborde ¿vale? en el spot tendría que hacer lo mismo hacer solo el reborde y dentro tener el color en este caso del fondo que es la máscara lo que pasa que es muy difícil muy difícil yo creo que nunca he visto un perlado así nunca y si lo he visto con alguna perla así no con las 6 algún spot alguno que tiene el spot completo así y luego a lo mejor que tiene alguna raya pero los 6 spots como deben de ser no los he visto nunca ya genial bien genial vale que chulo arcoiris si esta arcoiris esta bastante bien esta muy lipito esta muy bien vale entonces la mutación arcoiris yo creo que todos lo sabemos pero bueno para quien no lo sepa es una combinación de 4 mutaciones vale el arcoiris como tal no es una mutación en si es una combinación de mutaciones vale no es una mutación porque las 4 mutaciones se transmiten independientes a la descendencia vale tú tienes un arcoiris y no todo te va a salir arcoiris si no lo juntas con la pareja adecuada no te va a salir todo arcoiris y aún así no te daría todo arcoiris vale dependiendo de la pareja que sea vale entonces las mutaciones las 4 mutaciones son azul línea azul vale ya puede ser azul cielo, cobalto, malva gris o violeta vale todas las variantes opalino alguno de los 3 tipos de rostrales que hemos visto ir a las claras vale es importante que sea a las claras no hay que confundirlo ni con olas grises ni con diluido tiene que ser a las claras lo otro las otras 2 mutaciones no valen hay gente que todo le vale cuando hubo el boom de los arcoiris hace 8 años todo valía pero hay que tener en cuenta que son a las claras vale vale entonces como decía que no es una mutación como tal son una combinación de 4 mutaciones y pongo hay un par de ejemplos vale por ejemplo macho de arcoiris azul cielo, palino cara dorada doble factor a las claras con una hembra azul cielo a las claras vale todas las hembras van a ser arcoiris ahí es indiscutible en cara dorada simple factor porque el macho es doble factor y entonces transmite solo un gen del cara dorada a la descendencia pero los machos no van a ser arcoiris porque les faltaría el opalino porque el opalino es una mutación ligada al sexo y entonces los machos no son opalino por ejemplo o sea tú no poner por tener un arcoiris no vas a sacar arcoiris como churros ya hay que hacer las parejas adecuadas incluso como en el caso 2 que tú tienes dos arcoiris vale si son cara dorada simple factor los dos creo que la hembra se me ha olvidado poner que simple factor pero bueno teniendo en cuenta que son cara dorada simple factor los dos hay un 25% de probabilidades de que salgan pájaros no arcoiris porque serán cara blanca entonces aunque lleven las otras 3 mutaciones si no llevan el cara dorado no son arcoiris madre mía tiene su tiene su el arcoiris claro por eso el arcoiris es muy bonito muy bonito pero es una combinación de 4 mutaciones entonces hay que trabajarlo siendo consciente de eso no por tener un arcoiris hay pájaro precioso voy a sacar como él es que no te van con solo uno no te van a salir como él o sea es raro que te salgan como él tienes que ponerle la pareja adecuada y en línea verde no no existe la mutación arcoiris es todo línea azul claro es que el arcoiris no es una mutación claro es que el arcoiris es línea azul o palina rosada las claras o sea ya claro si le quitas la línea azul que es línea verde ya no es arcoiris porque entonces en este caso el rosal tampoco lo tendrías vale 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 claro tú puedes tener un verde portador de azul rostral que ese es otro tema el rostral todos los rostrales son dominantes en línea azul vale vale pero recesivas cuando van con la línea verde vale vale o sea que si tú tienes un clásico azul y pones un rostral te van a salir más rostrales que azules no 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 a ver entiendo es cuando sale más y recesivo es cuando no sale no a ver dominante es cuando teniendo un pájaro de esa mutación te van a salir pájaros de esa mutación ni más ni menos te van a salir luego los porcentajes dependen de la pareja y recesivo es cuando necesitas mínimo dos portadores de esa mutación o sea tú juntas un azul con un cara dorada y te van a salir azules y azules caras doradas vale vale sí en este caso 50-50 vale por ejemplo si el cara dorada es simple factor si el cara dorada es doble factor es decir que sus dos genes llevan el cara dorada con un azul normal te van a dar todo carada simple factor ostras vale vale voy a voy a coger un papel y un boli dame un segundo Ale pica la pantalla compartida y así me he tomado las demandas y voy a coger un papel y así os lo explico para asomar el papel a la cámara a ver si así me dice es que tiene no no es que tiene su historia esto eh no es tan fácil vale esperad ahora que encuentro yo un boli que funcione pero vamos a ver vale este funciona vale vamos a ver yo voy a intentar explicarlo a ver así más o menos veréis espera que por ahí rayamos así veréis vale a ver yo tengo un macho que es xx y una hembra que es xy vale esperad que estoy escribiendo vale así está el tamaño de letra ¿lo veis? sí más o menos mis y son muy raras parecen una x pero bueno es una y vale macho y hembra vale vale entonces por ejemplo en este caso es indiferente vale pero voy a poner macho es cara dorada simple factor el link vale vale vamos a poner que es un link vale vale entonces yo lo voy a determinar que un gen es A de azul y un gen es D de cara dorada vale y la hembra va a ser azul lo voy a poner AA vale vale yo lo que se pone ahí arriba vale vale el macho lleva un gen azul y un gen dorada y la hembra un gen azul y otro gen azul porque me van a salir azules no entonces ahora vamos a cruzarlos vale vale yo aprendí genética haciendo esto tengo una lucha llena de cosas así vale me imagino que a Antonio que dices que sí es el igual vale también entonces abajo se le ponen numeritos vale 1, 2, 3 y 4 vale enfoca esto no sé si enfoca sí, sí, sí vale entonces hay que cruzar todos con todos o sea los dos del macho con los dos de la hembra entonces lo hacemos 1 por 3 1 por 4 2 por 3 y 2 por 4 vale entonces vale 1 por 3 tengo xa xa porque los dos primeros xa y xa vale 1 por 2 xa y xa ya tengo un azul porque él tiene los dos genes azules vale vale voy a juntar el 1 con el 4 perdón he dicho 1 con 2 es 1 con 3 1 1 y 3 es que mis 3 son también muy grandes sí o sea el primero del macho con el primero de la hembra vale voy a juntar el 1 con el 4 el 1 por el 4 tengo xa y a ah vaya que hay de diferente que esto es un macho y esto es una hembra porque esto es xx y esto es xy vale pues ya sé que voy a tener machos azules y hembras azules vale vale voy a juntar ahora el 2 con el 3 que es el segundo gen del macho con el primero de la hembra y tengo xd y xa vaya ya tengo un macho cara dorada xd por xa vale y ahora voy a juntar el segundo del macho con el segundo de la hembra que es 2 por 4 xd por ia vaya ya tengo una hembra cara dorada o sea que 50 entiendo que 50% azules y 50% correcto y el 50% machos y el 50% hembras por lo tanto 25% de cada uno vale 25% machos cara dorada 25% machos azules o sea eso es la teoría y eso es lo que va a salir o pueden haber variaciones y que me salgan todos igual claro es que esto es contando que una pareja saca 100 pollos porque tú aquí tienes en esa experiencia tienes el 100% claro si es 25 probabilidades cada uno aquí tienes 100% por lo tanto si una pareja criase 100 pollos tendrá que salir 25 de cada tipo pero por ejemplo una pareja no cría 100 pollos una pareja cría 5 sí es posible que te salgan 5 así claro es posible es posible porque las probabilidades están muy uno de cada claro o uno de cada vale lo que pasa que siempre da la ley de Murphy por ejemplo yo tuve una pareja el año pasado en este caso de Agapornis pero lo cuento porque es curioso vale eran macho palino por hembra normal el opalino es ligado al sexo vale entonces ahí me salían machos normales y hembras opalinas primera mirada 5 pollos 5 hembras las 5 opalinas segunda mirada 4 pollos 4 hembras las 4 opalinas tercera mirada 4 pollos 4 machos ya está no hay más probabilidades de que salga así pues vete tú a saber pasó y ya está pero ahora pues son cosas que pasan y luego tengo otra pareja que los dos son verdes y los dos son portadores de azul pues 3 miradas que hicieron 2 el año pasado y otra el anterior que esta pareja ya ha repetido 4 me sacan siempre 4 pollos 3 verdes un azul 3 verdes un azul 3 verdes un azul siempre casualidades de la vida este año me imagino que la volveré a poner aquí porque esta pareja me gusta mucho ¿me dará lo mismo? no, no lo sé bueno ya sabes que pero bueno la teoría la teoría se hace así ¿vale? si tú en vez de aquí una A pones una B ¿vale? este es el macho que era cara dorada simple factor porque solo lo tiene en un gen si tú se lo pones en el otro si aquí pones en vez de una A pones una D todas estas te van a cambiar o sea donde aquí ponen una A te va a cambiar y va a ser una D ya todo claro ya es diferente claro entonces cambia así es como se saca lo que es así es la genética X vale y así se saca o sea tela es decir quien quiera criar periquitos y buscar mutaciones quizás el arco iris no sea el más adecuado para iniciarse claro el arco iris esto ya requiere esto ya requiere claro y esto lo vamos a hacer solo esto no es un arco iris esto es un macho esto es un link que es un clásico cara dorada sí digo link porque el link es el de llanos el triquito de llanos vale y esto es un clásico azul normal y corriente esto no es un arco iris espera a ver no sé si se ve bien bueno parece verde y lo ay sí parece verde a ver a simple vista parece es que no se ve nada bien bueno a simple vista parece verde y siempre tiene la zona de la barriguita pues si por ejemplo le saco una foto con flash sí que le veo azul pero vamos que a simple vista parece un verde oscuro ya sí pues aquí para un arco iris habría que meter más cosas ya por eso digo que que el arco iris son cuatro mutaciones independientes entonces tú tienes esto luego te haces lo del opalino luego te haces lo de nadas claras luego te haces y entonces pues vas y por ejemplo con el link o sea que mutación más próxima tengo más variedad de que me salga lo que sea o sea es decir que no me salgan tres verdes esto un clásico azul no por ejemplo más variedad por ejemplo si le metes una hembra verde por tu altura de azul esto te cambia la hembra ya no es AA la hembra ya es VA y opalina por ejemplo ¿no? o sea tengo variedad de que me salga no el opalino en la hembra no te va a hacer nada porque el opalino es igual al efecto ah vale es verdad entonces a no ser que el link lo porte no te van a salir opalinos por ejemplo podrías meterle a la hembra una mutación dominante como el perlado el pío eh sí no sé eso un verde con factor de oscuridad un verde violeta un verde gris que te dé variedad de tonos y que aparte porte azul para que te dé variedad de tonos en verde y en azul y los azules con o sin cara dorada en tu caso por ejemplo y si la hembra por ejemplo ya es perlada pues saldrán clásicos y perlados si es eh perlada pía dominante pues saldrán clásicos perlados pies dominantes con dibujo clásico y pies dominantes con dibujo perlado claro es a esto es ir sumando cosas y cada mutación tiene sus estadísticas y luego las vas juntando todas ya y un texas una hembra texas el texas es ligado al sexo igual o sea que no tendría aunque sí que es dominante sobre el hino y el azewin eso sí sí claro pero en este caso el link es un clásico cara dorada en el caso de llanos claro el texas tiene un comportamiento el texas el hino y el azewin tienen un comportamiento entre ellos diferente al resto de mutaciones así sí entre los tres o sea son tres mutaciones ligadas al sexo que se complementan unas a otras esto puede dar para la otra sesión en serio esto es muy interesante vamos a hacer una sección aparte de de genética porque sí pero la puedo preparar la puedo preparar además yo en eso tengo experiencia porque creo las tres mutaciones y y las he criado y las he hecho las he mezclado vale entonces en resumen ¿qué opción tú crees que es mejor para él? para link si quieres variedad por sacar variedad y que no tengas todos los pollitos iguales mínimo una verde portadora de azul pues ya sabes y la canela la canela está bien si porto azul vale porque el canela está bien está bien vamos a ver el canela el canela es no cuaja no cuaja es por si no cuaja pues para saber la siguiente vale a ver la canela es una mutación ligada al sexo vale entonces te va a pasar como posible pues si es una hembra opalina vale que no va a tener canelas claro canelas no vas a sacar a no ser que link porte canela que como no ha criado nunca pues no lo sabes que a lo mejor te da sorpresas vale pero bueno en principio obviando eso canela diría que es una verde césped canela ¿no? no césped no es gris es una verde gris canela sí vale no es césped no es césped no es no tiene muy vivo el color mira pero eso también puede ser efecto del canela pero bueno en las gulares lo tienes que notar bueno revisaré alguna foto suya y ya te digo pero bueno guay presuponiendo que sea una verde gris canela con link que es un azul cobalto cara dorada en principio te saldrán todo verde todo línea verde si ella no porta azul ¿vale? pero te saldrán verde césped verde laurel verde césped gris y verde laurel gris que los grises no sé si se notará mucho la diferencia de la tonalidad verde pero bueno te saldrán cuatro tipos de verde como un apagado un poco opaco no tiene brillo claro el gris hace que no tenga brillo pero entre verde césped gris y verde laurel gris no sé si hay diferencia de intensidad oscura dependerá del flash digo yo porque así a simple vista no creo que hay yo creo que no hay mucha porque en línea azul no se ve diferencia de un gris azul cielo a un gris azul cobalto ya verdad entonces en verdad es que no he trabajado nunca con laurel con un factor de oscuridad en verde pero bueno pues ya nos dirás ya no bueno pues ya veremos a ver por qué te decides y luego a ver siempre están las sorpresas siempre están las sorpresas es que el link puede portar opadino y tú no lo sabes no sabes no sabes de quién la descendencia sí sí gracias a Sara supe la criadora que era quedé pendiente en llamarla y tal pero bueno básicamente exactamente no he recordado a quién eran los padres pero me dijo que tenía un aviario pues básicamente en línea azul entonces a alguno verde se le colaría por ahí pero bueno ella creo que me dijo y dice no creo que los padres son azules los dos no sé claro pero bueno luego ahí depende yo por ejemplo el año pasado la temporada pasada saqué una hembra opalina y de dónde viene no lo sé yo hace años que no tengo opalino pero la mutación va por ahí sabes como va o gusta hasta que te sale entonces pues bueno sorpresas y de la canela sí que no tengo ni idea o sea ni idea y de hecho ni le puedo preguntar ni nada pero bueno las hembras ya te quitas que no pueden ser portadoras de ninguna mutación ligada al sexo entonces ya te estás quitando cuatro mutaciones y bueno y canela ya es entonces esa ya la tienes visual bueno pues estoy deseando ya la siguiente sesión de genética o sea jamás lo hubiera dicho que eso sería así o sea periquitos me estoy alucinando esto es como una volver a una clase de matemáticas de la escuela a ecuaciones y biológicas y esto es a la X sí sí estoy alucinando es súper interesante pues bueno nos quedan cinco minutos chicos le damos caña y seguimos con la presentación creéis o queréis dejarlo para la próxima vosotros decidís no queda mucho y lo que queda son muchas vale pues le damos caña entonces yo lo único luego al final si no es por aquí pues un poco por whatsapp tener pues la lista de lo que tengo que comprar esta semana ya para tenerlo o sea rollo pues lo que hace falta para el nido el tipo de nido que ya los voy a pedir y el tipo de básico punto cosas básicas y ya está vale pues lo comentamos por el whatsapp que para eso está y así nos enteramos todos y vale genial a ver compartir vale ok ¿lo veis? sí vale vale pues esto es lo que hemos comentado aquí ha venido el lapsus vale bueno y para mí bueno Antonio que quería la arcoiris pero bueno para mí las dos mutaciones que hay que tener un poquito más controladas a la hora de criar arcoiris es el opalino y el alas claras vale las fotos de la izquierda son dos opalinos vale el opalino hay que tener muy en cuenta que tiene que tener la V de la espalda vale el espacio entre el cuello y los hombros limpio de marcas vale es lo que marco ahí ves la verde que es la que he sacado yo este año porque no crío opalinos no tengo una selección de opalinos y cuando no las seleccionas normalmente salen sucios de V vale esa por ejemplo tiene muchísimas marcas entonces eso es importante porque tienes que tener una selección de opalinos y luego el alas claras porque repito hace 8 o 9 años que hubo el boom de los arcoiris todo valía y ahora no todo vale o sea es bueno antes tampoco pero a la gente le daba igual entonces insisto mucho en que sea alas claras vale las alas claras pueden tener una tonalidad más intensa o más clara o sea el gris más oscuro o más clarito vale cuanto más clarito mejor y hay que fijarse como los dos primeros que marco que tienen la agular intensa vale la mancha de la mejilla la agular intensa color corporal intenso y luego pues el gris cuanto más claro mejor y he puesto al lado una foto de un diluido para que veáis que la agular no es intensa y el color corporal en este caso tampoco es nada intenso es un color más apagado que también me gusta el del medio por ejemplo a mi me encanta me parece un pediguito espectacular claro por ejemplo la primera es pues si te diría que es cara amarilla tipo 2 el del medio es cara dorada además doble factor y el diluido es un cara amarilla tipo 2 doble factor vale y aquí pues para que veáis tipos de arcoiris vale el primero es en malva vale a mi en este caso por ejemplo el pequito no llama mucho la atención no tiene unos colores vivos porque es que además en malva es un color muy oscuro y es un es un cara amarilla a lo mejor si fuese cara dorada pues llama un poquito más la atención ya problema contra usted pero bueno es un arcoiris no deja de ser un arcoiris porque la combinación de las cuatro mutaciones la lleva ya y es así no es tan saturado ¿no? claro es que el malva es un un gris es gris azulado así un color muy oscuro es que parece que este sucio parece que se había metido bajo un coche el azul mecánico ¿sabes? bueno los del medio son los tres iguales lo que pasa que el del medio es simple factor esa es la única diferencia porque el resto son de la coloración y todo es igual para que eso lo ha puesto para que veáis que se ve verde o sea un verde pero tiene tiene una tonalidad azulada si los viésemos de frente lo que pasa es que no me pasaron fotos de frente si los viésemos de frente seguramente en el pecho se le vería algo azulado o en el bajo vientre se le vería algo azulado ¿vale? y y nada en la verita de la de la derecha pues cara amarilla tipo 2 doble factor también ¿vale? no infiltra mucho el color corporal genial vale aquí para que para que veáis más tipos de arcoiris ¿vale? en la primera foto un azul cielo un malva y un violeta todos en cara de la ¿vale? la del medio también es en violeta de color está bonita pero por ejemplo las alas a mi gusto muy oscuras estaría mejor si no no es bueno si como es violeta las bulares a lo mejor las tienen más intensas el de la izquierda ¿no? el del medio el del medio la del fondo verde vale 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 en principio tener las bulares intensas y el color intenso sería una las claras lo que pasa que las alas a mi gusto un poco oscuras ¿vale? cuantas más por ejemplo la última de la derecha las tiene un poquito más claritas ¿vale? lo que pasa que tiene muchísima infiltración y es muy verde porque es cara dorada simple factor vale a ver ya está ¿no? si no hay más si ya está estas son las por eso decía que me quedaba me quedaba poquito vale 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 bueno o sea me parece increíble esto los arcoiris a ver espera quito esto un momentito para compartir vale pues nada gracias Sara porque me parece súper interesante y es como que no sé yo lo tengo la sensación de madre mía o sea me queda mucho por aprender de esto o sea a ver es poco a poco sí 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 esto yo que sé porque esto de papel pues bueno se puede o sea eso tenemos que sacar al final alguna herramienta alguna aplicación algo que nos facilite la vida también tenemos que sacar las genéticas bueno de periquitos no sé si hay de agafornes sí que hay de periquitos no sé si fue Antonio que dijo algo también de esto de calculador sí es posible que haya pero vamos que yo toda la vida lo he hecho o sea yo aprendí así totalmente uno que sepa aprender está claro es lo mejor sí sí totalmente y ya está y a veces a ver lo que hay que tener claro es cómo se comporta la mutación y ya está vale pues pues estupendo nada pues para ser eso respetuoso con vuestro tiempo gracias por estar aquí me parece cada vez más interesante todo esto y a ver si las próximas sesiones también empezamos a ver nidos a ver si alguien no sé por ejemplo Sara Sara o Antonio ya tiene pollos y demás a ver si con el móvil podemos hacer ahí como un yo puedo poner vídeos igual en directo ah bueno claro claro es verdad que tú estás en Granada sí 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 pues nada y tengo ganas de ver también en el grupo hay fotos vuestras de cómo van los pollos de no sé alguna cosita y no sé yo a ver si entre el domingo y el miércoles que es festivo me dejo las parejas cerradas como decía antes y y empiezo ya que también tengo ganas ya 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 yo joder yo tengo ganas con los míos también que también me queda por tema de obras ya pero pero bueno está alargando un poco más pero bueno por lo menos sigo disfrutando los vuestros y también al final cogeré con más ganas para la siguiente temporada en tu caso porque veo que va cosa lenta pero bueno eh nada gracias dejamos hasta aquí y nada súper súper contento con con toda la información que nos ha dado Sara y el resto así que nada volvemos en la la siguiente nos vemos en la próxima que vaya bien un abrazo adiós